Si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo Y ahí, juntitos los dos, un serquito de Dios será lo que soñé Si nos deja, te llevo de un árbol corazón Y allí nos vamos, si nos deja, de todo lo demás nos olvidamos Si nos deja, si nos deja Bravo, bravísimo, gracias al mariachi Estrellas de Jalisco Y de esta forma comenzamos el Caribe con Rita Incurramba Yo soy Rita Caballero Rosales, que escuchen esto, escuchen, escuchen, escuchen jovencitos A ver, escuchen Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la maicena, porque voy a ser rucho Se rucho, se rucho, esta noche voy a ser rucho Mario Moñito se despalló, la cama que echaba al león La trajo pa' que la arreglara, porque soy el que la clava Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Que bonito cielo, que bonita luz Que bonito cielo, que bonita luz Que bonito sol, que bonito amor Yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo Yo soy su carpintero, que bonito amor Quiero que tus manos me hagan mil cariños Yo quiero estar en ti, dame más amor Pero más y más Quiero que te vas Quiero que me beses como tú me besas y después te vas Yo confío, yo confío, que mi alma en la vida No tiene derecho, no tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma en la vida Pero siento que tu alma me grita Tu alma en mi cambio Te lo debo a ti Porque aquel cariño que quisieron tanto se lo diste a mí Que bonita luz Que bonita ¿Verdad? O sea que la relación es en serio Sí, señor Nada de noviazgos desechables Bueno, me enamoró con detalles, palabras Nada de mariachi Sí, nos conocimos aquí en el mariachi Porque si fue con mariachi le salió gratis No le costó un peso Entonces eso no convencía, ¿verdad? No Pero sí con la música Claro que sí Sí con la música Teníamos algo en común ¿Te gusta? Tenemos algo en común Tienen algo en común Tengo un amigo y siempre lo repito Que dice que la música sensibiliza el alma Enamora, rescata las emociones Y es con música que vamos a cerrar el programa Los espero la próxima semana Si Dios lo permite A la misma hora ¡Suscríbete al canal!